HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho entusiasmo felicitamos a la preciosa Luna Giselle Salgado Rubio hasta Campamento Olancho. De parte de su padre Orlando Salgado, le desea lo mejor en este día especial, que Dios la bendiga siempre y le regale muchísimos años más. De parte de Dalila Marleni, felicita a su hija Ivania Abigail Ayala Cárdenas, quien se encuentra celebrando un año más de vida en esta fecha especial en Morazán Lloro. Feliz cumpleaños al Dr. Marco Garay de parte de sus amigos y sus compañeros. En este día especial le deseamos lo mejor, que siga cumpliendo muchos años más. Felicitaciones para Jenny López, quien celebra sus ocho añitos de vida. Sus seres queridos en este día especial le dicen que le aman mucho y le desean, por supuesto, muchas bendiciones. Felicitamos a Julia Costa de parte de sus seres queridos hasta la residencial Centroamérica. Él se encuentra celebrando 30 años de vida. Feliz cumpleaños para Erika Montejo, de parte de toda su familia y sus amigos. En este día especial le deseamos lo mejor. Felicitaciones para Andrea Perdomo, de parte de todas sus amistades. Sus seres queridos en este día que celebra 20 años, le desean abundantes bendiciones y muchos éxitos. Hoy está de manteles largos Karen Andreina Cáceres. Su familia le saludan con mucho cariño hasta Choloma Cortés. Feliz cumpleaños para Lilian Villanueva, que celebra 49 años de vida en España. Su familia desde Ciguatepeque le mandan un fuerte abrazo y le desean muchas bendiciones. Saludamos por sus 15 años de vida a Ruth Abigail Cruz Martínez. Este saludo se lo manda a toda su familia que la ama mucho hasta Valle de Ángeles. Felicitamos a la pequeña Yamila Miraz hasta la ceiba de parte de sus padres Kevin y Bessie. Le felicitan hoy que celebra 8 añitos de vida. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.